hola que tal amigos aquí soy el compa Marito Aguilar invitándonos a que vean los vídeos instruccionales de mi compa Big Show a la orden viejo al tiro al cien saludos hola amigos de youtube y de facebook que transite como el guac 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 pues en esta ocasión les presentamos una instrucción al titulado la carroza negra con mi compita Beto Quintanilla que la canción la vamos a estar tocando en un acordeón de sol en tono de Fa pero si tú tienes un acordeón de Fa haz las mismas pisadas que vamos a hacer y vas a estar en el tono del Mi bemol el tono original es el tono de Fa ya después si la quieren en acordeón de Fa en tono de Fa me avisan ok bueno aquí la vamos a hacer en acordeón de Sol tono de Fa es el tono original ok originalmente cuando la tocan ellos usan el clarinete verdad? pero como yo sé que muchos no tienen el clarinete y se les va a ir medio raro la vamos a hacer con el master con el regular ya si tienes el clarinete lo pones ok bueno vamos a tocarla y ahorita la explicamos ahí está esta canción solamente va a llevar la introducción que es la que ya vimos y esta también va a ser la melodía central verdad? el puente va a llevar su adornito de primera y luego una preparación que es casi igual a la adorno de primera y su terminación ok? entonces vamos a explicarla empezamos aquí acordeón de Sol tono de Fa también para todos aquellos que quieran aprender más acordeón les recordamos que ahí tenemos el curso teórico para el acordeón de Sol para el acordeón de Fa también y para bajoquito y bajo sexto si les interesa mándenme un mensaje privado con su nombre y su número de teléfono y yo me comunico con ustedes esta oferta solamente para los Estados Unidos bueno vamos empezamos así ok perdón perdón ok una vez más última vez última vez y luego aquí puedo hacer con tres dedos para que salga un poco mejor ok? entonces ya ok supongo que para estas acturas ya se saben bien 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 la escala de Fa no se va a ir a saber mucho echenle ganas a las escalas compas y les va a ir bien bueno una vez más si todavía no pueden poner los tres dedos los pones con dos ok última vez vamos a hacer con dos entonces hasta aquí vamos así ok ok y luego vamos a hacer esto una vez más una vez más una vez más última vez más otra vez más así y luego Perdón 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 Ok Perdón 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 Ahí quedarse la introducción y también va a ser la melodía central ¿Ok? Ya cuando empiezas a cantar Va llegando una carroza Anunciando muerte Viene No me la sepa que les digo Pero en total que ahí están los Las estrofas ¿no? El adornito de primera lo pueden hacer así nomás Siguiendo la canción Y el de segunda O acá O acá O acá O acá O acá Y el de primera aquí Va llegando una carroza Va llegando una carroza No se agarrarte Viene En las puertas de un cárcel Muy despacio se detiene Y al traer a un reo Pero él no sabe que quiere Algo así Esa es la canción Ah cuando dice Pero él no sabe que quiere Ahí viene el adornito de primera que es así 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 ¿Ok? Entonces Desde aquí Ok Ok Que loco Que se haga más o menos así El preso llegó en silencio Al cielo se quedó mudo Cuando vio el rostro marchito Y la lema detuvo Amorcito de mi alma Y aquí se me acabó el mundo Amorcito de mi alma Amorcito de mi alma Amorcito de mi alma Amorcito de mi alma Y eso también Amorcito de mi alma Amorcito de mi alma Cuando no es preparación Hace esto Amorcito de mi alma Y cuando es preparación Amorcito de mi alma Esa es la preparación Ok, y cuando no lleva preparación Nomás hace esto Ok, bueno ahí quedó Después ya la melodía central Es igual que la introducción Y el final lo hace así Ahí está Esa es la terminación Ok, es la escala La seguimos, ok No aquí para adentro de esos tres Y estos para afuera Pueden ser así O pueden poner este dedo acá O con este dedo pueden presionar estos dos botones Con este dedo pueden presionar dos botones Y ya se ve más lleno Suben cuatro botones Entonces Ok, entonces una vez más Lo hacemos aquí Lo hacemos hacia adentro Y aquí hacia afuera Que se oiga más o menos así Hacia adentro Y hacia afuera Ahí quedó la carroza negra De mi amigo Beto Quintanilla Acordeón de Sol Tono de Fa Es el tono original Si quieren la canción en acordeón de Fa En tono de Fa Ahí me avisan Bueno, ahí nos vemos Dejen sus comentarios Saquen el like al video Y hasta la vaiva ¡Suscríbete al canal!